Eres mi elegido, mi amigo a quien sostengo Te he tomado de la mano, para que unas a mi pueblo Consuela su cansancio, háblale al corazón No temas, tú eres mío Eres mi alegría, te he llamado por tu nombre Pago el precio de tu vida Y llego hasta el extremo Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra pauta de oración de cada día Hoy meditamos Mateo 8, del 5 al 17 Yo mismo iré a curarlo Hoy nos encontramos con un capitán pagano del ejército romano, el centurión Este hombre nos dejó una de las más bellas confesiones de fe Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero basta una palabra tuya y mi criado sanará Señor, por pura misericordia recorriste el camino del cielo a la tierra Siendo Dios te hiciste hombre y te bajaste hasta hacerte nuestro siervo Filipenses 2, del 1 al 8 No te escandalizan nuestras miserias Ni te echas para atrás al ver nuestras lepras y parálisis Todo lo contrario Te enamoraste de nuestra debilidad y pobreza Y besaste nuestras heridas Esto es lo que significa el hecho de que tú entres a nuestro propio Cafarnaún Trayéndonos tu consuelo En Ezequiel 34, del 11 al 16 Leemos Yo mismo cuidaré de mis ovejas Y las vigilaré como un pastor vigila a su rebaño Las cuidaré y las haré descansar ¿Cómo presentarme ante ti? No soy digno de tu amistad Pues caigo siete veces al día Soy inconstante Recibo más de lo que doy Si no fuera por tu paciencia Ya me habría perdido Hoy, mi Señor Me presento ante ti cual soy Sin nada más que mi historia Llena de altibajos De sueños y luchas Necesito verte Salir a tu encuentro Como lo hizo aquel centurión Porque sé que solo tú me puedes consolar Son muchas las situaciones que necesitan tu consuelo En hospitales En las cárceles En las calles En los hogares Entre mis familiares Por eso No te dejaré pasar de largo Necesito decirte lo que siento Lo que me preocupa y me duele Una vez más me estremezco Al oír tus palabras Pues tú me dices Mi promesa es una promesa de vida Verte aquí me conmueve Jeremías 31 del 1 al 3 Sabes que por ti me entrego cada día Gálatas 2.20 Y que no dejaré que tu pie resbale Ni que la flecha te alcance Ni que la peste caiga sobre ti Salmo 91 Esa enfermedad y esas heridas No son de muerte Juan 11 Pues no hay nada que los pueda separar de mí Romanos 8.31 Ni la muerte Ni la vida Ni la salud Ni la enfermedad ¿Crees esto? ¿Estás dispuesto a abandonarte en mis manos Y a dejar que yo te traiga el consuelo Y la paz que me pides? ¿Estás dispuesto a caminar a mi ritmo Y a esperar que me manifieste Como y cuando yo quiera? No lo dudes Yo iré a sanarlo Yo le traeré al mundo La paz que necesita Devolveré a hombres y mujeres La conciencia de hijos y hermanos Habrá un cielo nuevo Y una tierra nueva Apocalipsis 21 Estoy cerca del pobre y desvalido Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarnos Creo Pero aumenta mi fe Ayúdame a caminar en la esperanza De que este mundo y mi vida Están en tus manos Que mis miedos y cobardías No sean obstáculo para tu gracia Y que mis energías Se empleen en colaborar contigo Para sanar este mundo Y llevar tu consuelo A cuanta persona lo necesite Basta una palabra tuya Jesús Nos basta tu gracia No necesito grandes signos Ni milagros estremecedores Para creer que tú estás vivo Entre nosotros Más bien Quiero encontrar el sentido Y el valor del sufrimiento Para no escapar de él Ni rechazarlo Ni mucho menos Maldecirte Cuando me toca mi propia piel Bastará tu gracia Tu palabra Tu promesa La fe me dignifica Me hace más humano Me da razones para vivir Y también para morir Gracias Señor Por este encuentro en Cafarnaún Gracias por venir Y por quedarte con nosotros Una vez más quiero decirte Creo y espero en ti Escucharás mi voz A ti te he dado Boca de discípulo Para que seas Palabra de Dios Para que seas Palabra de Dios A ti te he dado Oído de discípulo Cada mañana Escucharás mi voz Escucharás mi voz A ti